Bueno, a ver ¿Cómo decir esto, gente? Bueno, hace mucho tiempo que hablamos de esto Es una cosa que esperábamos Es una cosa que Bueno, que tengo que anunciaros Me habéis estado últimamente Diciendo, tienes que hacerlo ¿Para cuándo? Y yo creo que ya va siendo ahora ¿No? Estoy como muy rojo, ¿no? Bueno, es por la luz, no os preocupéis Está la saturación un poco subida, para que no se vea el croma Cosas que pasan, pero lo importante Vamos a lo importante, gente Estamos diciendo que, a ver cuándo ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo yo quiero? Quiero jugar contigo Os dije que íbamos a hacer cosas para que pudiese jugar Conmigo, y creo que Ya ha llegado el momento, gente Creo que ya ha llegado el momento y hay que hacerlo Hay que hacerlo porque es que se nos va de las manos Se nos va de las manos y a mí cada vez se me complica Más y creo que contra más tarde Menos tiempo voy a tener y al final se complica Mucho además, mucho Así que esto es importante, gente Porque esto es por vosotros O sea, que no es por mí Que es por vosotros Que a mí me da igual Pero que me lo habéis pedido Y creo que ya ha llegado el momento Ya ha llegado la hora, gente Esta tarde Sí, amigos Esta tarde Estaremos en Twitch Sí, hay que probar ya Porque, a ver, dices ¿Tienes ya todo configurado? No No tengo todo configurado Pero es que da igual Porque como no empecemos No termino de configurarlo nunca Son cosas que pasan Así es mi vida de loca Así que esta tarde Te diría a las 4, ¿vale? A las 4 de la tarde Hora española Ya en vuestro país Buscáis ahí 4 de la tarde Hora española O las 16.00 Pero de España ¿A qué horas en mi país? Y te saldrán un montón Ahí de horarios Y el tuyo Ahí lo cuadras, ¿vale? Creo que hacerlo por la tarde Es lo mejor Porque básicamente Cuando yo vuelva a trabajar Aunque puede que tarde un poco En ese aspecto Hasta que me recupere del hombro Bien en condiciones Siempre exterminaré por la tarde Con lo cual sería lo suyo Vamos a empezar Con un poquito de daules Toma de contacto Con vosotros Con la cuenta peque ¿De acuerdo? Y que se repita Este tipo de cosas Solo dependerá de vosotros 4 de la tarde Hola española Nos vemos en Twitch Está en la descripción No faltéis ¿Por qué? Porque esto es por vosotros Os espero Adiós